Bueno, pues empezamos hoy con malas noticias en lo referente a la pandemia. Ahora es Omicron el que amenaza con destruir nuestras próximas fiestas navideñas. La nueva variante de virus COVID-19 llega de Sudáfrica y parece estar extendiéndose a gran velocidad. El problema es que según la Organización Mundial de la Salud, esta es una variante que ellos denominan como una variante de gran preocupación y que ya tiene casos en Bélgica, en el Reino Unido, en Alemania, en Países Bajos, en Dinamarca, Australia, Hong Kong, República Checa e Israel. Y este último país, Israel, precisamente ya cerró sus puertas y desde ayer ningún extranjero podrá entrar en ese país. Además, los israelíes que regresen tendrán que pasar por una cuarentena de tres días para los que están vacunados y una semana para quienes no estén vacunados. En general, en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, pues establecieron las restricciones de viaje para los visitantes de naciones del sur de África. En principio, pues no hay indicios de que esta variante provoque una enfermedad mucho más grave de la que estamos acostumbrados con el COVID-19. De hecho, muchos enfermos dicen que son asintomáticos, de modo que la pregunta es si estamos sobre reaccionando o quizás todas las precauciones son pocas, ¿no? No se sabe o incluso no sabemos si muta más y eso se puede complicar. Y el viernes, les decía que les informaría sobre el viernes negro y los resultados de ese día comercial tan importante en la economía estadounidense. Pues bien, no fueron muy buenos los números, las ventas online fueron las mismas que hace un año, incluso un poquito por debajo que en el 2020, aunque hay que aclarar que los resultados finales no lo sabremos incluso hasta principios del 2022. Lo que sí sabemos es que los compradores esta vez optaron por las tiendas físicas, volvieron a las tiendas físicas, pero el tráfico de clientes se mantuvo por debajo de los niveles de la prepandemia y las visitas a las tiendas y a los centros comerciales aumentaron un 48% respecto al año pasado, pero no lo suficiente o no lo que esperaban. Se cree que el número de clientes no fue mayor porque las tiendas ofrecieron descuentos desde mucho antes y la gente pues obviamente aprovechó para hacer sus compras antes del Black Friday. Veremos qué pasa hoy con este Cyber Monday y si las ventas remontan. Les contaremos.